Saludo con muchísimo gusto a el hombre noticia, Sergio Cisneros Vázquez. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Buenas noches a todos ustedes. Agradeciendo, como todos los días, el favor de su preferencia. ¿Qué nos tienes de novedades hoy? Contador, pues mire, por si fuera poco, lo extraño que ha resultado este 2020 no es tan común. En lugar de 12 lunas llenas, que se contabilizan cada año, va a haber 13. Es algo muy extraño. ¿En este mes de octubre que inicia hoy? Habrá dos. A ver, ¿y por qué la de hoy se llama luna llena de cosecha? Establecí contacto con Ramatiz Arellano, con quien ahorita nos va a explicar por qué. Él dice que porque son temporadas de cosecha, generalmente la sociedad lo relaciona a este tipo de situaciones. Pero, extrañamente, en el mes de octubre habrá dos lunas llenas. Precisamente, el día de hoy es la primera. La otra será en pleno Halloween, el 31 de octubre. No, hombre, la noche de brujas. En noche de brujas. ¿Será alguna señal? Quizá. Tuvimos luna llena el 2 de septiembre. A la luna llena de cosecha se le denomina a la cual está más cerca del equinoccio del otoño. Del otoño. Entonces, aquella era demasiado temprana para bautizarla como luna llena de cosecha y por eso decidieron hacerlo a la de esta noche, que está preciosa realmente. Exactamente. Digo, es que las lunas de octubre son las más preciosas del año. Definitivamente. Dice la sociedad, los viejos de antaño. ¿Y a qué horas vas a entrevistar a Ramatiz? Es el experto en estos asuntos. Ramatiz Arellano, él es presidente de la Sociedad Astronómica de Saltillo. Muy buenas noches, Ramatiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, Ramatiz, a ver, ya arrancamos con este tema de las lunas llenas. No es muy común que existan 13 lunas llenas en un año, como va a ser este 2020, y mucho menos dos lunas llenas en un solo mes, en el mes de octubre. Según tengo entendido, habrá una, la del día de hoy, y la del 31 de octubre, precisamente el día de Halloween. ¿Qué nos puedes comentar respecto de este fenómeno? Así es. Pues mira, la luna es nuestro satélite natural, el satélite natural de la Tierra, que gira alrededor de la Tierra en un poquito más de 27 días. Entonces, bueno, da la coincidencia que al caer una luna llena en el día primero, pues la luna se nos repite en el mismo mes, a lo que le llaman los astrónomos luna azul. Así es. ¿Y cada cuándo se registra este tipo de fenómenos? Mira, aproximadamente cada dos años y medio, podemos observar una luna, dos lunas llenas en un mismo mes. ¿Verdad? La luna llena, recordemos que se da, cuando tiene en forma una línea recta, el Sol, la Tierra y la luna, al último, ¿verdad? Entonces, tiene toda la luz del Sol iluminando una de sus caras, que es la que da hacia nuestro lado nocturno. Oye, Ramatiz, ¿y por qué se le llama luna de cosecha? Este es en el Vox Populi. No sé si en la ciencia, a la que tú te dedicas, sea lo mismo. Mira, ese dato es muy interesante, porque recordemos que para las primeras civilizaciones, los primeros pobladores, conocer las estaciones del año, conocer el momento en que determinadas estrellas están en el cielo o aparecen en el horizonte, ese conocimiento generó que el hombre pudiera convertirse en sedentario, pasar de nómada a sedentario. Así es. con ese conocimiento, tenemos muchos, muchas señales en el cielo. Por ejemplo, hay una estrella que se llama espica, espica, quiere decir la espiga. Ok. Entonces, bueno, los antiguos empezaron a relacionar todo esto con las distintas épocas. Entonces, en una época es la época apropiada para sembrar, y en otra, como en este caso, para cosechar. Entonces, bueno, tradicionalmente a la luna llena de octubre, pues se le llamó la luna de la cosecha. Porque son temporadas de cosecha, precisamente en estos momentos. Exactamente, sí. Sí, en el hemisferio norte, ¿verdad? Recordemos, porque las principales culturas, pues se han dado en el hemisferio norte. ¿Por qué tradicionalmente se considera que las lunas de octubre son las más bellas del año? ¿Hay alguna explicación científica? No, esto más bien, digamos, es parte del imaginario poético, ¿verdad? Ok. Es parte de la literatura. La luna llena, pues siempre es hermosa, ¿verdad? La luna es un cuerpo celeste que con solo verlo nos llena el espíritu y nos hace suspirar. Sí, ajá. Sí, te escucho. Por ahí viene eso, pero realmente durante todo el año vamos a poder observar lunas llenas, magníficas y hermosas y con una peculiaridad, todas distintas. Finalmente, Ramatiz, dime una cosa, yo sé que eres un hombre de ciencias, pero ¿tiene algo que ver esta parte de que coincida la luna llena el 31 de octubre, precisamente en el Halloween? ¿Cosas esotéricas? ¿Tú lo vinculas a algo de ese tipo? No, absolutamente nada. Recuerda que, bueno, la ciencia se basa en la observación y en la comprobación, ¿verdad? Entonces, bueno, todo ese tipo de temas de astrología y demás, pues no se pueden comprobar. Ajá. Todo eso, de hecho, si lo buscas, te va a decir que es la ciencia de la adivinación, pero, o es ciencia o es adivinación, o sea, es una cosa totalmente imaginaria, no existe, y no tiene absolutamente nada que ver, de hecho, la época del Halloween, pues también es una época que los humanos, de alguna forma, inventamos, ¿verdad? O el día de muertos aquí para nuestras culturas prehispánicas. Así es. Entonces, no, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí hay de ciencia en la luna, que valdría la pena resaltar, es que, fíjate, desde el año 1700, Isaac Newton se dio cuenta que la luna es la causante de las mareas en la tierra, ¿verdad? En los mares. Así es. Las mareas altas, las mareas bajas, son causadas por la luna. Entonces, bueno, la luna es un ente indispensable para la vida en la tierra, para nuestro clima. Entonces, hay mucha ciencia que buscar en la luna, próximamente en solo tres, cuatro años, va a haber la primera mujer y dos hombres más en la tierra, y un hombre más en la luna, perdón. Entonces, bueno, creo que hay mucho que estudiar y mucho que platicar sobre ella. Precisamente el 21 de noviembre vamos a tener una serie de conferencias virtuales, en la página de la Sociedad Astronómica de Saltillo. Así es. Dedicadas a la luna, precisamente. Ok. Perfecto. Ramatiz Arellano, muchísimas gracias por aceptarnos esta llamada y por darnos esta explicación científica. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de, pues, de acercar un poquito de ciencia, de astronomía, a tu hábito auditorio. Muchísimas gracias, buenas noches. Les mando un abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.